¡Nasli! Sultana. ¿Dónde están mis hijos? Bayaceto, Selim y Shihangar, ¿dónde están? En sus aposentos, Sultana. No se preocupe, los príncipes están bien. Tráiganme ropa, quiero vestirme ahora. ¡Rápido! Nasli, ¿dónde está Afife? Hay un gran problema en el arena y no la veo por ningún lado. La señorita Afife Sultana por el funeral de Ibrahim Pasha. Se supone que debe estar aquí, en el harén, con Minho. ¡Ese es su trabajo! Todos juntan sus fuerzas para matarme. Quizás se fue a propósito, para que sea más fácil. Aquí. Aquí está. ¡Ah, por Allah! Que descanse en paz, ten piedad. Lo mataron. ¿Por qué pasabas por aquí? Me dirigí a Betana. Quería saber si necesitaba algo. Entonces vi al guardia muerto. Corrí a los baños y como no había nadie en la puerta, entré de inmediato allí. Tuve suerte y pude salvar a la sultana. ¡Hala! Ten piedad. Daré lo que sea para hallar al traidor que planeó esto. Señorita Fakri, bien hecho. Eres un regalo del cielo. Eres la salvadora del paraíso. Ya, rápido. Llévenselo. ¡Vamos! ¡Vamos! Su majestad, la sultana Hurrem desea verlo. Que entre. ¿Hurrem? Su majestad. ¿Qué te pasó? Una criada acaba de intentar matarme a Suleyman. ¿De qué estás hablando? Estaba en los baños. Una de las criadas era traidora. Mató a dos personas. ¿Qué? Si no me hubiesen salvado, me habría asesinado. Le agradezco a Allah por haberme salvado y por darme otra oportunidad. ¿Quién se atrevería a hacer eso? Ya se sabe quienes quieren vengarse de mí. Yo sabía que esto pasaría. Todo el mundo me responsabiliza por la muerte de Ibrahim Pasha. Y lo único que buscan es vengarse de mí. ¡Guardias! Señorita Fife, cuida bien de las sultanatis. No parece estar bien. No se preocupe, Sultana. Envíe a una criada especial. Su único trabajo es protegerla. Sultana. ¿Qué sucede, Murham? Pasó algo terrible en los baños, Sultana. Una criada intentó matar a la Surrem. ¿Qué dices, Murham? ¿La sultana está herida? Gracias a Allah está bien, señorita. Porque una de las criadas salvó a la Sultana Hurrem justo a tiempo. Bien. Debo ir a verla ahora. Murham. ¿Tú te involucraste? Claro que no, Sultana. Una criada llamada Fakri salvó a la Sultana Hurrem. Sí. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? No. No. No.